Como resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Economía Estatal y Federal en apoyo a empresas hidalguenses, a través de organizaciones como ProMéxico, Inadem, INPI, INAES y FIFOMI, se llevó a cabo el evento Moviendo a México, Casos de Éxito 2015. Ahí Grisel Uvilla, titular de la Secretaría de Economía en Hidalgo, habló al respecto. Ojalá que a través de esta presentación que tuvimos el día de hoy de estos casos de éxito, pues se acerquen con nosotros a la Secretaría de Economía, nosotros tenemos el conocimiento de todos y cada uno de los organismos que integran, los programas que ofrecen, los subsidios, las convocatorias, los créditos, que de alguna manera les puede permitir estar apoyados y crecer el negocio como ellos quieren. Entonces que se acerquen con nosotros a la delegación de la Secretaría de Economía. Lo importante es que hoy se está haciendo un trabajo que Hidalgo destaca en que todos los fondos que son destinados para la entidad siempre son utilizados en su totalidad. Y bueno, pues el llamado a las autoridades federales para que podamos contar con mayores recursos para apoyo a las primas de Hidalgo.